Regresamos nuevamente a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez y continuamos con más información Janet, vamos a hablar sobre lo que es el cepillado de piel en seco, vamos a profundizar más esta información que en los tratamientos naturales, en el tratamiento naturista nosotros lo recomendamos bastante, bueno, ¿qué es el cepillado en seco? Consiste en cepillar la piel seca con un cepillo de cerdas naturales, en este caso el que nosotros recomendamos es el de fibra de lechuguilla natural, bueno, que además de exfoliar permite estimular la circulación sanguínea. ¿Cómo se realiza el cepillado? Se realiza ejerciendo una presión moderada sin necesidad de ningún producto que facilite su mismo cepillado, incluso se usan unos cepillos con diferentes firmezas para distintas partes del cuerpo. Está demostrado que incorporar la exfoliación a tu rutina de belleza favorece una piel más luminosa y de aspecto más firme, la clave está en controlar la presión y evitar los cepillos con cerdas demasiado rígidas para evitar dañar la piel. El cepillado de cerdas naturales con mango largo es el mejor porque alcanza todas las partes de tu cuerpo. ¿Cómo hacerlo? Como punto número uno, usar el cepillo corporal antes de la ducha cada mañana, comenzar por los pies en sentido ascendente, en la planta de los pies podemos hacerlo en forma circular y después nos vamos a ir de manera ascendente hacia arriba, directo hacia el corazón. Primero, como les comenté en las plantas, luego las pantorrillas hasta la rodilla, luego los músculos, después los glúteos, lo podemos hacer en forma circular, las caderas y finalmente el abdomen girando hacia las manecillas del reloj en forma circular. Realizar los movimientos constantes para activar la circulación mientras se exfolia. Después, ya podemos continuar con lo que son los brazos, también en sentido ascendente, pero ojo, tratar de no ejercer más presión de la que el simple cepillo ejerce para no dañar la piel. La idea es favorecer un suave masaje que elimine las células muertas, en ningún caso debe ser doloroso, solo recuerden evitar hacer el cepillado en quemaduras solares, heridas o demás. ¿Cuáles son los beneficios? Primeramente, aumento de la circulación. El cepillado ayuda a mejorar la circulación en todo el cuerpo y el flujo sanguíneo. Esto funciona de la misma manera que una técnica para exfoliar la piel húmeda. También estimula el sistema linfático. El proceso de cepillado en seco estimula el sistema linfático y tiene la capacidad de eliminar toxinas de manera natural. Elimina lo que viene siendo los líquidos. Al realizar la técnica del cepillado, también podríamos facilitar la misma, eliminar los líquidos, la retención. Según estudios, de este modo, podemos reducir la hinchazón que se produce en determinadas partes de nuestro cuerpo, como piernas, vientre, además de aliviar inflamaciones articulares. Favorece la regeneración cutánea, ya que favorece la eliminación de las arrugas. En el caso de la cara, sí se necesita tener como un cepillito especial en particular, de hecho los pueden conseguir. Las cerdas son un poquito más suaves porque la piel de la cara es más delicada. Y en la cara, la forma de dar el masaje es desde el cuello hacia arriba, del mentón hacia el lado de los pómulos y en forma circular y en forma ascendente hacia las sienes. En la parte de la frente es como si cepilláramos hacia las sienes también. Podemos hacerlo unos cinco minutos. También, bueno, nos ayuda a combatir lo que viene siendo la celulitis, ya que actúa en la piel, pero con resultados muy profundos. Previene las estrías, ya que están relacionadas con una falta de hidratación, elasticidad y regeneración de la piel. Según estudios, con un buen cepillado en seco a diario, facilitaremos lo que viene siendo la renovación de las células de la piel y por lo tanto prevenir las estrías. También da lo que es la suavidad a la piel, ya que elimina las células muertas de la superficie de la piel, la exfolia para favorecer la regeneración celular y preparar la piel para absorber los aceites nutritivos y naturales de ella misma. Así se consigue una piel más bonita y con más luminosidad. Mejora el sistema inmunológico. Evita lo que viene siendo las arañas vasculares y las venas varicosas. La mejor circulación y aparte reduce el grosor de este tipo de venitas. Recuerden que la piel es un órgano, es el órgano más grande, es un tercer pulmón y un tercer riñón, por lo cual tenemos que tenerlo siempre hidratado y limpio. Aparte también, bueno, nos ayuda a aliviar el estrés, es meditativo, sobre todo si se hace en un espacio tranquilo y podría ayudar a reducir la tensión muscular, calmar la mente, aliviar el estrés. Muchos lo comparan con un ligero masaje en el cuerpo entero. ¿Qué te parece esta información, Janet? Me parece extraordinaria porque bien decimos que la piel es nuestro tercer riñón y nuestro tercer pulmón. Cuando tenemos personas con insuficiencia renal, ahí les indicamos diariamente un cepillado en la mañana, en la tarde, hasta en la noche, sin problema. De preferencia en baño al sol, por ejemplo, que esté en el solecito y está cepillando la piel. Esto ayuda muchísimo, muchísimo a precisamente activar los poros y que empiece a través del sudor, porque recordemos que en el sudor se puede eliminar exceso de metales pesados también, también exceso de minerales. Por ejemplo, cuando tienen muy elevado el sodio o tienen muy elevado potasio, a través del sudor se eliminan estos minerales. También la urea, la urea se elimina a través del sudor, así como también en la orina. Y el ácido úrico también, ahí también estamos eliminando desechos tóxicos y eso está permitiendo que el cuerpo encuentre un equilibrio de una forma natural y de una forma tan sencilla y tan lógica. Por eso también, los baños de vapor y de frotación y previo hay que hacer su cepillado. Por ejemplo, que se hacen el cepillado en la mañana y se van a unas aguas termales maravilloso, cinco minutos ahí de vapor salen y regaderazo de agua fría. Cinco minutos de vapor y salen y regaderazo de agua fría. Esto es maravilloso porque realmente hay una hiperoxigenación en la sangre, hay una mejoría en la circulación en cuestión de todas las venas, arterias, todos los vasos sanguíneos capilares. Es muy importante llegar a ese punto para oxigenar el tejido y no haya una muerte celular tan constante. Adelante. Así es, Janet. Tienes toda la razón porque en los tratamientos en los que nosotros hemos recomendado, lo hemos visto prácticamente en los pacientes, cuando hay retención de líquido, es verdad. Lo que hace el cepillado va básicamente eliminando todos esos líquidos que quedan retenidos y las personas, los mismos pacientes nos lo han dicho que les da, cuando lo hacen en la mañana antes de meterse a bañar, les da como más energía y más vitalidad y eso es muy, muy cierto porque realmente pues es este como un masaje, es un relajante natural para toda la piel. Pero qué te parece, Janet, nos están mandando a un corte de aquí de la cabina y regresamos a contestar todas las preguntas porque tenemos muchísimas. Me parece muy bien porque quiero platicarles, me llegó una información maravillosa, el significado emocional de las adicciones. ¿Por qué una persona es alcohólica? ¿Por qué una persona fuma mucho? ¿Por qué una persona tiene obesidad? ¿Por qué hay personas que les encanta el azúcar? Y todas las adicciones, vamos a ver a nivel emocional cuál es la raíz que está generando este apego. Así es, muy importante lo que les comentaba porque, ah bueno y también llamen para que participen aquí para su cepillo, cepillo de lechuguilla o de cerdas naturales, es realmente un gran regalo a la piel y a todo el cuerpo. Márquenos aquí al número del 33, ese es el número del Centro Naturista. 33, ya saben, otra vez 33, 34, 16, 7, 7. Repetimos, 33, 33, 34, 16, 7, 7. Y el número de WhatsApp donde ahí nos pueden mandar mensajes a la hora que gusten, estamos en el 33, 22, 22, 22, 51, 8, 9. Y miren, tan importante esa información. Miren, el significado emocional de las adicciones. Las adicciones están relacionadas al núcleo familiar, a la sobreprotección materna y a la ausencia de padre. Sobreprotección materna y ausencia de padre. Ambos casos por falta de amor incondicional. Por ejemplo, en cuestión del alcoholismo, está relacionado con el deseo de huir de la realidad o de la responsabilidad física o afectiva por miedo a estar herido y ser lastimado otra vez. Cuando ya son situaciones repetitivas, la mejor forma es evadir una realidad a través del no estar consciente, a través del alcoholismo. Porque dice, me van a herir otra vez, mejor me aíslo y pierdo contacto con la realidad directamente. Eso es en el alcoholismo. En el tabaco, el tabaco está relacionado con conflictos de la madre, vivir una situación profunda de soledad, falta de comunicación con la madre o excesos de sobreprotección por parte de la madre, falta de libertad, así como también falta de independencia. Eso genera también apegarse, apegarse constantemente al tabaco. Cuando hay una obesidad o estás en aumento inconscientemente, el cuerpo está dando a entender emociones. Por ejemplo, cuando hay obesidad, esto a nivel emocional es tratar de saciar el hambre de amor con comida. Tratar de saciar el hambre, esa falta de amor se sacia con comida. Cuanto más se come, mayor es el hambre y a nivel emocional se siente más cobijado. Porque la obesidad genera calor, los adipositos generan calor y así se sienten como cobijados, como a gusto, como con calocito. Pero en el inconsciente es una carencia de amor, pudiera ser de alguna circunstancia. Cuando hay una adicción hacia el chocolate, es una necesidad del amor y dulzura de papá. Conflictos severos con el padre. O alguna carencia o que no haya algún tema ahí con papá. Cuando hay una adicción con el azúcar, la necesidad, se requiere más bien la necesidad de endulzar la vida a través del azúcar, compensando la sensación de falta de amor. Cuando hay un apego a la adicción al sexo, porque hay personas que dicen, es que es diario, y vamos a ver por qué. Dice, deriva desde un inconsciente familiar y ancestral religioso, en el fondo de la creencia del apego al sexo, y son condicionamientos antiguos o ideologías de demasiada libertad, pero también un apego porque hay una soledad constante. La adicción al trabajo es vivir demasiado estrés para no sufrir la carencia. Y sí, pasa que todo el tiempo están trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. ¿Por qué? Porque no quiero tener carencias. Tengo que trabajar mucho para tener que comer. Tengo que matarme en el trabajo para no tener ninguna carencia de ningún tipo. Ni afectiva, porque se cree que si no trabajo, no me van a querer en la casa. Se cree que si no trabajo, no voy a tener que comer. Si no tengo un exceso de trabajo, voy a tener algún tipo de carencia. Y no, porque no venimos a ser esclavos del trabajo, venimos a disfrutar la vida. Entonces, adicción al trabajo, vivir demasiado estrés para no sufrir una carencia. Debo demostrar que mi vida es productiva y que reconozcan que valgo para algo. Ahí es donde hay un punto clave. Cuando a veces, en alguna situación, que papá le dijo al hijo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar toda la vida, si no, no vales nada. Entonces, el niño crece con esa información y dice, tengo que trabajar para por lo menos valer algo. Y ahí es una condición de rolera. Y la adicción al ejercicio es dificultad de aceptarse a sí mismo. Cuando hay personas que constantemente están todo el día haciendo ejercicio y exponiendo al cuerpo a grandes pesos y todo eso, pero ya como una adicción, no como hacerlo cotidianamente. Es una dificultad de aceptarse a sí mismo, dependencia de su estado físico fuera, para cubrir y llenar un vacío interior de carencia afectiva. Entonces, hoy aprendimos mucho a través de esa información. Vamos a estar dando cápsulas de esta información maravillosa y que vayamos dándonos cuenta en qué posición estoy, si tengo alguna carencia, algún apego o algún exceso, irle equilibrando. Por eso también entra el diplomado de biodescodificación, que va a estar extraordinario, extraordinario, maravilloso, divino, precioso, donde vamos a aprender precisamente como esto, a liberarnos de nuestras creencias, de nuestro pasado, a hacer un borrón y cuenta nueva y a decidir qué quiero yo a partir del día de hoy. Esa es una invitación para todos ustedes. Empezamos el diplomado el domingo, domingo 22 de septiembre, pide esta experiencia, pide mayores informes aquí al Centro Naturista y de verdad te aseguro que te va a transformar la vida.